¡Humanos! Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Paula y esto es Pauli Scoff. Y en el video de hoy les tengo lo que sería una reseña ya de este libro que se llama Alguien está mintiendo de la autora Karen M. Magnus, creo que se pronuncia así. Y pues les voy a leer lo que sale atrás y luego les voy a dar como mi reseña. Primero, todo el mundo tiene un gran secreto, pero algunos serían capaces de todo para protegerlo. El lunes por la mañana cinco estudiantes fueron castigados, horas más tarde solo salieron vivos cuatro. Simon Keller ha muerto, ahora parece que no fue tan buena idea contar los secretos más íntimos de sus compañeros a través de una aplicación. O app, como le dicen. Bueno, primero, así como en reseña, ya a mí me gustó, lo encontré entretenido. Sí, encontré que fue como un poquitito bovido quién era la persona, pero la verdad es que luego conversando con otras que hayan leído decían no, ya no me lo esperaba para nada. Así que ahí depende de cada uno. Estos cuatro alumnos, lo que nos cuentan. Es un lunes, justamente como dice la sinopsis, cuatro alumnos fueron castigados. Uno es Simon, otra es Addy, otra es Brownie, el otro es Cooper y el otro es Nate ¿Ya? Dos mujeres y dos hombres junto con Simon Y ellos ven como en la sala de clases Simon muere Aparentemente fue como tomó un vaso de agua y se derrumbó y murió Y lo entretenido de esto es que obviamente uno va tratando de adivinar quién fue Porque todos son estudiantes y vas descubriendo que todos tienen ciertos secretos que no quieres que se sepan Ya los vas descubriendo poco a poco, incluso hay como secretos falsos Y vas viendo que la persona que mató, una de estas personas que mató a Simon Va, se hace cargo de la aplicación que se llama Malas Lenguas Y pues empieza como a contar, si yo maté a Simon y pues yo estuve ahí, me dio pena verlo morir Pero bueno, se lo merecía, entonces tú, es como que me recuerda como un poco como a A de Pretty Little Liars Como que esa idea así como de, oh está ahí esta aplicación y de estar como dando pistas Y justamente algo entretenido también es que ves como ellos, la policía lo va investigando Porque no solo Hugo murió y como si fuera como una clásica de detectives Así como todo encerrado en la habitación y hemos tratado de descubrir qué fue Esta no, vemos como la policía lo está empezando a investigar Como tienen que ir a hablar con, justo con sus padres porque son menores de edad Hay uno que ya ha tenido antecedentes policiales Y bueno, lo bueno también es que ves como la personalidad de ciertos personajes va cambiando A mí me gustan mucho eso, me gustan mucho los personajes, a mí me gustó mucho por ejemplo el personaje de Adi Que es como, primero era como la típica rubia, popular, que tiene como al pololo que se llama Jake Y que es como jugador de, típicos como de secundaria y que es todo popular Y ves como ella a mi inicio tiene como una personalidad más recatada Así como ya, sí, yo soy la polola de él O sea, no, ella no existe, su nombre no existe, es la polola de Jake Y luego vas viendo como esto va cambiando y que Adi en verdad se transforma en otra persona muy distinta Me gusta mucho como es el proceso también que muestran que la relación con Jake como que se veía toda idílica por fuera Y que en verdad no es tan así También vemos a Brownie que es la típica chica así como que quiere llegar a Yale Que su familia, bueno, ella es los padres de ella, inmigrantes, creo que mexicanos Y que justamente como que es una familia muy de esfuerzo, que todo lo que ha logrado lo han logrado con trabajo duro Y le inculcan mucho a su hija que tiene que estudiar, que tiene que ser una gran persona Pero a la vez también como que ella tiene mucha presión Y tiene a su hermana que se llama Maven, o Maybe, no sé cómo se pronuncia Pero que ella tuvo un problema de leucemia Y también vemos que ella también tiene secretos y cierto como resentimiento a Simon por ello Y ella es como muy protectora con su hermana Vemos luego a Cooper, que Cooper es como el típico chico bueno De secundaria en que todos lo quieren y que nadie nunca le hace nada malo a nadie Y todo eso Y pues que él también está guardando ese gruto bastante fuerte Y luego está Nate, que Nate es como el típico chico rebelde Que antes ha tenido problemas con la ley, que anda en moto Como es más clásico Yo me lo imaginaba como el chico noventero de esas películas así como del grupo de los cinco y esa onda Y justamente todos siendo personas distintas, que en general no se relacionan mucho con otros Tienen que, o sea como que confían, pero de repente también desconfían Porque saben que uno de los que estaba ahí lo mató Y pues era Simon, ellos cuatro y el profesor Entonces también empiezan a ver, tal vez alguien se haya colado Pasó esta situación, nos despistamos por esto Tal vez no vimos esto Y pues están saliendo de igual manera todos sus secretos a la luz Y vas viendo como los van exponiendo Y lo terrible que va haciendo enfrentarse a esta situación Y también, obviamente, la principal que es ¿Quién mató a Simon? Es muy entretenido, es ágil de leer Tiene muy buenos personajes Algunos se mantienen, otros cambian totalmente Y eso me gusta mucho Te intriga todo el momento porque en verdad quieres saber quién me mató Y también qué secretos están tratando de guardar Y al final, como yo les dije, lo pseudo esperaba Porque lo habían visto en otros libros Pero aún así hubieron cosas que yo no hubiera pensado que hubieran pasado Así que me sorprendió de igual manera A muchos otros me han dicho yo no lo esperaba por ninguna parte Así que de igual manera se los recomiendo de leer Y eso es todo ¡Adiós!